¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias TV, continuamos en el recorrido aquí en Puerto Vallarta, tras el paso del huracán, y bueno, comentarles que nos encontramos aquí en el cruce de la avenida Francia, Francia y lo que viene siendo la avenida Francisco Medina Asensio, en donde pues ven observe, observe como este árbol. Bueno, ya ya se restableció la conexión, y bueno, les comentábamos, estamos al pie de un de un transformador, quizá por eso está cortando la transmisión que estamos tratando de llevarles hasta la comodidad de sus equipos, y bueno, comentarles este árbol, este árbol que a pesar de que ya estaba desramado, ya estaba podado, lamentablemente está podrido, y cae encima de este de este auto, este Suzuki, que termina en estas condiciones, con estas condiciones, con daños considerables, es un vehículo que porta placas foráneas, vamos a comentarles, vamos a mover un poco, a ver si no se corta, como les repito, estamos al pie de un poste, y por lo regular es lo que corta las transmisiones, es un vehículo, placas de Baja California, es un Mirage que estaba estacionado, pues aquí sobre la avenida Francia, aquí en Versalles, se cae este este árbol, y termina en estas condiciones, está el personal de protección civil y bomberos, que ha llegado para atender este reporte, al igual que el personal de seguridad pública municipal, comentan que pues por el momento no se encuentra el propietario de este vehículo, quizá no se ha dado cuenta incluso de la situación que pues está sucediendo, está tirado este este árbol en estas condiciones, y bueno ya se van a retirar los elementos de protección civil y bomberos una vez de que han retirado este este riesgo, en estas condiciones termina, en estas condiciones termina este auto con daños considerables, pues bueno tratamos de llevarles la la imagen lo más pronto posible, sin embargo como le repito estamos al pie de un transformador, y esto provoca en muchas ocasiones tumba las transmisiones, comentarles pues que también ahí en Marbella se confirma que cayó una parota, una parota demasiado grande, está encima de varios vehículos, ahí posiblemente no podremos llevarles la imagen en vivo porque se encuentra dentro de lo que viene siendo un coto privado, en este lugar pues bueno está personal de protección civil tanto del municipio como del estado, están trabajando ahí dentro de este de esa zona privada, están tratando de liberar el ingreso a unos domicilios de acuerdo a lo que nos comentan de manera preliminar, y pues bueno se encuentran trabajando ya en coordinación con el personal de también de ahí de los condominios Marbella, es una parota demasiado grande que cayó encima de varios vehículos y están los daños considerables en ese lugar, el personal de seguridad pública municipal ha llegado aquí al sitio para tomar conocimiento de los hechos, el vehículo como le repito se encuentra solo, se encuentra en estas condiciones, tenía el árbol encima literalmente, y bueno la recomendación que da el personal de protección civil y bomberos, si usted tiene sus vehículos debajo de un árbol, quítelos ahorita, ahorita quítelos, estas son las consecuencias de tener, estacionar los vehículos debajo de, debajo de lo que vienen siendo los árboles, en esta ocasión pues bueno este, este árbol que literalmente estaba podado, sin embargo como que tal parece que ya habían intentado amarrarlo, observe, habrían intentado amarrarlo de la marquesina, de aquí de lo que viene siendo el banco HSBC, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, es el personal de bomberos que se encuentra atendiendo todos los reportes en torno al paso del huracán Roslin, los dejo con esta imagen, muy buenos días.